Música Buenas tardes, acá nos encontramos en el complejo Santa María de Punilla Este es Pedro Pedro, contanos tu función en este complejo Y si podés también un poquito sobre la historia de la colonia Bueno, buenas tardes, yo soy coordinador general Coordinador de parte del Ministerio de Desarrollo Social Y la colonia de vacaciones trabaja para el Ministerio Es una colonia donde viene gente, contingentes durante la mayor parte del año Adultos mayores Y durante el verano hay chicos, niños de 8 a 11 años El programa de verano Y bueno, hay meses, por ejemplo en marzo, que tenemos discapacidad Trabajamos con gente de discapacidad Y también hay programas, como por ejemplo, ustedes o cosas especiales, eventos especiales que vienen Y se les da su lugar también Pedro, ya sabés que vinimos nosotros hace un par de días Contanos más o menos qué pensamiento, qué sentimiento te da a este grupo en particular No, bueno, imagen muy positiva Dejaron una imagen muy positiva Se han portado muy bien Vinieron más que nada a trabajar Y lo he visto, han estado trabajando Han hecho talleres Y han tenido una, dentro de todo, una buena disciplina Y se han portado, se han portado muy bien Bueno, muchísimas gracias por haber reponido nuestras preguntas Buenas tardes, acá estamos con Santo y Gino Que están participando en el segundo encuentro de cine y educación Nos podrían contar de qué institución vienen Qué rol están cumpliendo Y cómo están pasando la impresión de este grupo Bueno, antes de que nada, hola, Pedro, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien Yo soy Sandra, soy docente y acompaño a un grupo de jóvenes de nuestro colegio El colegio Santo Tomás Que Gino es una parte integrante del grupo Y la estamos pasando muy bien ¿No, febollito? Sí, también, yo vine el año pasado Yo no conocía mucho de este lugar Me hice muy pocos amigos el año pasado Y ahora este año me he conocido más gente Y ahora me estoy llevando mucho mejor Me estoy llevando mucho dinero por el año Y usted como profesora, ¿cuál es la impresión que se está llevando a este grupo de jóvenes? ¿Cómo se está comportando y cómo lo va trabajando en las distintas actividades? Bueno, creo que están muy comprometidos por lo que hacen Anhelamos que sigan aprendiendo Porque también quiero destacar la función y el rol que están ocupando los docentes Que realmente están acompañando y haciendo los estaciones espléndidos con los chicos Y este lugar realmente da para esto y mucho más Están muy comprometidos los jóvenes Bueno, muchísimas gracias Bueno, acá estamos con un grupo de jóvenes que está participando de este encuentro Y le queríamos preguntar cómo lo están pasando en este estupendo lugar Que realmente nos está acompañando demasiado el clima Bueno, muy bastante bien lo estamos pasando Estamos haciendo diferentes talleres Es la primera vez que venimos nosotros en este colegio que participa Y es también la primera vez que hacemos algo en la que participan muchos colegios Y hacemos talleres relacionados con nuestros videos Y al ser distintos colegios y muchos grupos de chicos ¿Cómo le está tratando la convivencia? Y mira, bien Acá las sociabilizas con nuevas personas Conocés a lo mejor de dónde eran O no, ni idea que existiese colegios Cosas nuevas Y bueno, todo eso ¿El ser la primera vez que vienen a este proyecto ¿Les parece interesante? ¿Les gustaría volver a venir? Sí, sí, me gustaría volver a participar Como está bueno, hacer otro video Teniendo en cuenta todas las enseñanzas que nos dan acá Y tratar de mejorarlo y aplicarlo Muchas gracias a todos los chicos Buenas tardes, en este momento nos encontramos con... ¿Qué es esta? Sí, ya Bueno, chicas, la pregunta es simple ¿Cómo le están pasando? Bien ¿Le gustan las actividades que le están ofreciendo los coordinadores? Sobre los talleres, las actividades de cine ¿En cuáles se anotaron ustedes? En teatro Sí, están muy buenos talleres ¿Y están aprendiendo? Sí Chicas, sobre los profesores ¿Qué opinan? No, son muy buena onda los profesores No le dan mucho trabajo No, para nada Bueno, chicas, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para respondernos Y disfruten lo que les queda a su taller Gracias 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 Buenas tardes, estamos acá con... Gloria Y... Lucho Bueno, queríamos saber cuál es su principal actividad Bueno, nosotros arrancamos temprano con los chicos de la mañana Contándoles dos actividades hasta el horario del almuerzo Luego tenemos un mini descanso Para que ellos también puedan relajarse Arrancamos nuevamente con las actividades a la tarde Dependiendo del clima, si hace mucho calor Le damos actividades acuáticas y si no, actividades deportivas Y así hasta las 7 de la tarde Que después se duchan, cena y bolicha Y bolicha, ¿y en el bolicha qué actividades deportivas? Bueno, en el bolicha hacemos animación Como hicieron anoche los chicos Estamos animando permanentemente Para que el grupo no se caiga Así que... Buenas tardes Bueno, muchas gracias No, de nada Gracias a ustedes Acá nos pudimos encontrar con gente de otras instituciones ¿Ella es? Mi nombre es Marcela Soy la coordinadora de la escuela IPN 136 de Carbona ¿Y usted? Yo soy Cristina y soy la presentadora de la misma escuela ¿Cuál es su función, su rol que están cumpliendo en estos días en este complejo? Comparto Pero está toda la escuela Andada hay y son 30 Con lo que pudimos notar, viene más que todo a realizar el deporte ¿Puede ser? Sí, actividades recreativas en otros espacios muy diferentes Al que lo tienen cotidianamente Muy bien, muchísimas gracias a ustedes Gracias Acá dice que Santa María se construyó en el año 1900 A una instancia de un famoso tisiólogo argentino El doctor Fermín Rodríguez Que en febrero de 1899 Recibiría del gobierno nacional un préstamo para tal fin En 1910 lo compra el Estado Nacional Y en 1968 Santa María Pugnilla Cambia su objetivo para darle lugar a la cura de psiquiátricos El ojeado, temido y olvidado Es un lugar multifuncional Es parte destruido y en ruinas Que sigue como antaño atrayendo la atención Ya no de tuberculosos ansiosos por sanarse Sino educadores de emociones Empleados del gobierno provincial Enfermos y psiquiátricos Por completo ignorante de su pasado Desconocen su larga, apasionante y rica historia Bueno, en ese momento La colonia se veía abandonada y deteriorada Ya que nadie se hacía cargo Lo limpio y lo sucio convivían Al igual que la vida con la muerte Dentro de un complejo de 30 edificios La colonia se veía abandonada entirely Conocen su larga, apasionante y noro Los CM PSY 123 Gracias por ver el video.